En las 7.27 la policía y la fiscalía allanaron una vivienda donde se logró recuperar mercadería. Además dieron con un contenedor que había sido robado al salir del puerto de Guayaquil. La policía logró recuperar un contenedor que había sido reportado como robado, pero al indagar llegaron a este domicilio en Jardines del Salado, en donde se logró encontrar evidencia, 200 cajas de atún, además de armas de fuego, documentos y sellos de contenedores. La vivienda cuando llegamos estaba ya abandonada, estaban abiertas las puertas, la señora fiscal estuvo con nosotros presente en todo momento, y cuando llegamos ya las puertas estaban abiertas del domicilio. Entramos, verificamos y encontramos ya las cajas de atún. Herramientas para abrir contenedores, además de esposas para someter a quienes conducen los cabezales y poder llevarse las mercaderías. Se logró también recuperar equipos de oficina. Bueno, esto tenía que irse con dirección a Quito. Allá está domiciliar. Allá está la domiciliar de la empresa y lo que sucedió es que aparentemente ha sido interceptado por unos sujetos, según menciona el conductor que lo tenemos detenido ahora, y se ha subido otro conductor. El conductor fue detenido y puesto a órdenes de la autoridad correspondiente para que se aclare esta situación. Mauricio Ceballos, El Noticiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!